hola a todo el mundo cómo está cómo les va espero que muy bien y bienvenidos a otra crítica más del canal mi nombre es víctor estén los días mis redes sociales acá arriba y un like siempre se agradece y gracias por llegar a los 180 suscriptores esperemos ahora sí avanzar hasta los 190 o hasta los 200 ya que estamos batalla de los dioses del 2013 película que lo vi en hb o max como yo no soy un fan de dragon ball zeta conozco ciertamente algunos personajes todo eso porque te lo meten hasta en la sopa nada más y en los 90 los 90 y 99 por ahí la zona más chicos era peor era peor mucho peor en fin una película que se en el 2013 fue aguchada en ese momento por muchas personas actualmente amada por motivos que no entiendo otakus supongo que al final del día solamente es una película para presentar a bills no sé si la primera vez que aparece en la saga o se simplemente hace su debut en esta película pero me da la sensación como alguien externo a dragon ball zeta a la saga dragon ball todos sus reinicios que tuvo durante casi 30 años un poquito más de 30 años si bills realmente apareció antes o apareció ahora por primera vez la película me parece que no tiene mucha sustancia en sí que por un lado está la avenida de bills a la tierra está enfrente como oculto de la cosa por otro lado se desvía y un pequeño gran relleno presentados de unos personajes ya de las series algún que otro guiño quizás a un dragon ball antiguo previo que si uno con mi caso no lo llega a ver pues dice que bueno que haya referencias pero que no explican absolutamente nada es como que si están ahí si no viste la serie pues y de amigo te parece estas pequeñas referencias y eso como que medio me enoja no como que bueno estoy tratando de disfrutar la película pero como que la misma película no te deja disfrutarla por sí no soy alguien muy creyente de que si una película es buena es porque realmente es autoconclusiva se explica bien tiene referencias las referencias realmente son para que los fans la gocen y para que no lo prestemos tanta atención los que no son fans de la serie verdad pero que al final que la película una a ese fandom que tiene con la parte que permite tal vez esté acercando por primera vez el producto gracias a esto así que estoy entre medio de bueno también la película está interesante la cosa pero en un tiempo como que siento que me quedé a medio camino en muchas referencias y muchas cositas y veo muchos memes cada dos de acá el neto como burman solo de distraje por sólo un segundo más memes que se utilizan acá en latinoamérica pero la película en general no me impactó tanto como quería que me impactar y yo antes veía la saga dragon ball dice acá y realmente creo que esto pudo haber dado un poquito más de sí pero ahora no me gustó mucho la película pero debo decir que realmente es satisfactoria verla a ver en el sentido de que realmente personajes nuevos tanto bien como el muchacho flaco que está con él que no voy a correr el nombre de la mañana y a esta hora realmente pensar no se me da pero los dos realmente son nuevos personajes me cayeron muy bien a la primera realmente ver a viles actuando como un gatito es muy hermoso esto te dan ganas de acariciarlo y dar un baño el otro muchacho como que tampoco digamos distrae mucho no lo siento como una amenaza en sí ya sé es un dios de la destrucción y va a destruir el sistema solar tal vez sólo compensarlo por exactamente ser un dios pero un tiempo pienso que si solamente si solamente da de comida y le hacían tal vez la caricia en la pancita o acá el pelito no en parte de acá el gatito este es como que se tranquilizaba y si va a ser su verdad realmente creo que es una película interesante pero no lo puedo probar lo voy a dar un 55 de 10 que en argentina es desaprobado y esperaba un poquito más lo que sí voy a decirle que la batalla final entre en el espacio no antes de ese que suena un un cover o una canción japonesa verdad entiendo que es una película anime entiendo que tal vez allá en japón esta cosa de escuchar algo pop mientras están pelear de todas esas cosas que es lo moderno nuevo lo popular aquel entonces quizás pero le corta el clima totalmente a lo que supuestamente tendría que ser algo serio o el clímax la película cuando se enfrentan finalmente goku hace dios con él se cortó realmente inspiración pero lo veía y realmente por un lado está distinto pero por otro lado la cosa no encaja por algún modo igual era simplemente una linda película de presentación otra más entre las muchas películas de dragon ball no creo que sea buena pero tampoco creo que sea mala por eso un 5 más o menos es aprobado pero pudo haber sido mejor como pudo haber sido mucho peor ahora le pregunto a ustedes si la vieron que les pareció buena fea aburrida divertida comentenmelo todo aquí abajo en los comentarios un like se agradece también si se suscriben sería muy feliz la por los 190 suscriptores y por un parte me despido nosotros es una hermosa noche un hermoso día que dios me lo bendiga mucho el dios impotente me los bendiga mucho especialmente ustedes ateos y será hasta nuestro siguiente vídeo adiós